Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a modelar los tachos de basura que están viendo Ya saben que en la descripción del video voy a obsequiar totalmente gratis los objetos para que puedan descargar gratuitamente Bien, vamos a empezar entonces con el video tutorial Voy a mostrarles la configuración Windows 7 Preferencias Preferencias, quiero que vean que estamos trabajando en centímetros Vamos a ir luego a Display y voy a mostrarles la Grid Como está configurado, ya saben que son espaciamientos de 10 centímetros Entonces vamos a borrar para que no se mareen por aquí Este cilindro 1, les quiero mostrar algo Acá tiene las divisiones en la parte superior Esto no me sirve, ya, por lo que van a crear otro tipo de cilindro Borramos esto, entonces quiero que creen este tipo de cilindro Polígono primitivo, cilindro y van a colocar de 15 centímetros de radio Para que sean 30 centímetros de diámetro Altura 50 centímetros La división en axis 20 Y acá es la modificación 0 caps division Aplicamos 0 caps significa que acá no hay divisiones Ya como el anterior cilindro tenía No hay aquí ninguna división Bien, cerramos entonces Este es el cilindro número 1 Policilindro 1 Bien Vamos a la parte de aquí Seleccionamos los vértices Aquí La repaseadora Acercamos esto un poquito Presionamos la tecla R Seleccionamos el centro del eje Aquí, un clic, se volvió color amarillo Y podemos escalar Aquí, simétricamente A gusto de cada uno Bien Seleccionamos Face Damos clic en Face Lo borramos Ahora vamos a ir A Insert Edge Pero antes podemos darle un Bevel Edge Y vamos en la parte de abajo Seleccionamos aquí Miren Tendríamos que estar seleccionando De clic en clic No acepta con doble clic Entonces si quieren hacer rápido Presionan acá Seleccionan Aquí el Bevel Perdón Los edge o las aristas Shift Y vuelven A sombrear Entonces queda seleccionado La parte de abajo Lo único que queremos Y ahí evitan dar clic, clic, clic Entonces Continúan acá En Edit Mesh Bevel Quiero que vean Mi configuración Aplicamos Y aquí Les recomiendo Que Fraction Este en 0.1 Porque si ponen 0.5 Es muy grande 0.1 Me parece que está muy bien Ahora vamos a Utilizar Otra herramienta Vamos a Mesh Tools Vamos a Insert Edge Loop Y vamos a ir acá Múltiple Edge Loops Cantidad de 10 Damos clic Y se crea 10 Loops Bien Ahora Vamos A hacer lo siguiente Voy a seleccionar Todos los Edge de aquí Ya Necesito la parte de abajo Ahora sí Están las líneas de abajo Shift Presiono Y selecciono esto Para restar O quitar Estos Edge Quito los Edge O las aristas De ahí Y Voy a crear Un set De selección Rápida Le pueden llamar A esto Edge Edge O en español Aristas Olados Ok Entonces Vamos a la otra vista Aquí Vamos a seleccionar Face Selecciono Todo esto Esto es Face Y aquí voy a Mesh Tools Edit Mesh Perdón Voy a Poke Clic en Poke Quiero que vean Cómo está configurado Mi Poke Aplicamos Cerramos Cerramos Luego Voy a Dar clic acá afuera Para que vean Que está De esta forma Vamos a ver Seleccionar Nuestro set De aristas O de Edge Quiero que vean Cómo está Vamos a ir A Face Seleccionado Face Seleccionamos Los Face Y Quiero que vean Lo que voy a hacer Aquí está El detalle Selecciono Hecha listas Pongo Suprimir O Delete Se borra Las líneas Que están cortando Ya todos los Edge Entonces Voy ahora A seleccionar Aquí con Face Vamos a la Vista de perspectiva Vamos a Extruir Quiero que vean Algo Si yo Jalo De aquí Se abre De esta forma No Me agrada No me ayuda Control Z Si yo Le doy Click Aquí A la cajita Se vuelve Amarilla Y si Jalo Ven No hace los Cambios No me ayuda Control Z Ven Estas deformaciones No me ayuda Control Z Entonces Voy acá A Keep Face Together Acá Pon Off Perdón Minúsculas Off Y Selecciono La parte De acá Adentro Y doy Hacia Adentro Bueno Jalo Jalo Un poquito Para que Tenga Esa Forma Y Presiono La tecla Suprimir O Delete Ven como Queda Está quedando Muy bien Ahora Selecciono Face Voy a seleccionar Todo Voy a presionar Edit Mesh Extrude Y Vamos a jalar Un poquito Hacia abajo Un poquito Ahí Para que tenga Espesor Y se pueda ver Qué es lo que está Haciendo Para que observen Qué es lo que valora Ustedes lo pueden hacer Más delgado Ahora Si yo presiono La tecla Pero antes Selecciono Modo Objeto Y presiono La tecla Tres Pueden ver Que el acabado Está bien Pero aquí Ustedes pueden tener Un cesto de basura Circular Acá Pero yo le voy a dar Un poquito más De acabado Entonces Presiono Tecla 1 Voy a Mesh Tools Insert Edge Loop Presiono acá Y presiono Relative Distancia From Edge Me acerco Y ya saben Que siempre Hay que dejar Una distancia Prudente Para que se pueda Trabajar Que en este Támite pegado Maya Lo va a interpretar Muy bien Aquí también Aquí abajo Aquí en la parte De arriba Ok Está bien Muy bien Aquí para que No esté Tan Aquí no Aquí 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 para que No esté Tan Este Para que Mantenga Una forma Aquí Para que se pueda Observar Esa curva En la parte De arriba Aquí no Ya Aquí sí Bien Tenemos Esto Voy a seleccionar Modo objeto Presiono Presiono Tecla 3 Y ven Ahí está Por fin Listo Tenemos Nuestro Tacho basura Lo podemos Subir De doble Subimos Arriba Unos 25 cm Porque Porque el Tacho basura Tacho basura Tiene 50 cm Así que para que Esté sobre la grid Hay que subir 25 cm Que es la mitad El centro pivote Está en centro Bien Ahí pueden ver El tacho basura Que acá Conserva Esta pequeña Difuminado O esta pequeña Difusión Es porque Le da el toque Perfecto Para una construcción De plástico Por así decir Ahora Ustedes pueden Presionar Tecla 1 Control D Que es duplicar Pueden Este Llevarlo Hacia Adentro Como tenemos Dos objetos A uno Le pueden Presionar La tecla 3 Gira Y ya Tienen Pues Dos tipos De Tachos De basura Ya sea De la forma Rectangular O de la forma Suavizada Bien Espero que les haya servido Este pequeño video Ya saben El objeto Está totalmente gratis Para que Puedan descargar Van a la parte De la descripción Y Siempre En todos los videos Voy a procurar Regalarles Los objetos Gracias Y recuerden Suscribirse Y darle like Así apoyan A este pequeño canal Hasta luego